capítulo tercero el segundo fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la primera palabra dicha por cristo sobre la cruz si los hombres aprendiesen a perdonar las injurias que reciben sir murmurar y así forzar a sus enemigos a convertirse en sus amigos aprenderíamos una segunda y muy saludable elección al meditar la primera palabra el ejemplo de cristo y la santísima trinidad han de ser un poderoso argumento para persuadirnos en esto pues si cristo perdonó y oró por sus verdugos qué razón puede ser alegada para que un cristiano no actúe de igual modo con sus enemigos si dios nuestro creador el señor y juez de todos los hombres quien tienen su poder el tomar venganza inmediata sobre el pecador espera su regreso al arrepentimiento y lo invita a la paz y la reconciliación con la promesa de perdonar sus traiciones a la divina majestad porque una criatura no podría imitar esta conducta especialmente si recordamos que el perdón de una ofensa obtiene una gran recompensa leemos en la historia de san engelberto arzobispo de colonia asesinado por algunos enemigos que lo estaban esperando que en el momento de su muerte oró por ellos con las palabras de nuestro señor padre perdónalos y fue revelado que esta acción fue tan agradable a dios que su alma fue llevada al cielo por manos de los ángeles y puesta en medio del coro de los mártires donde recibió la corona y la palma del martirio y su tumba fue hecha famosa por el obrar de muchos milagros oh si los cristianos aprendiesen cuán fácilmente pueden si quieren adquirir tesoros inagotables y obtener notables grados de honor y gloria al ganar el señorío sobre las varias agitaciones de sus almas y despreciando magnánimamente los pequeños y triviales insultos ciertamente no serían tan duros de corazón y obstinadamente en contra del indulto y el perdón argumentan que actuarían en contra de la naturaleza si se permitiesen ser injustamente rechazados con desprecio o ultrajados de obra o palabra si los animales salvajes que meramente siguen el instinto natural atacan salvajemente a sus enemigos en el momento que los ven matándolos con sus garras o dientes así nosotros a la vista de nuestro enemigo sentimos que nuestra sangre empieza a hervir y nuestro deseo de venganza aflora tal razonamiento esto es falso no hace la distinción entre la defensa propia que es válida y el espíritu de venganza que es inválido nadie puede hallar en un hombre que se defiende por una causa justa y la naturaleza nos enseña a rechazar la fuerza con la fuerza pero no nos enseña a tomar venganza nosotros mismos por una injuria que hayamos recibido nadie nos impide tomar las precauciones necesarias para prepararnos para un ataque pero la ley de dios nos prohíbe ser vengativos el castigar una injusticia pertenece no al individuo privado sino al magistrado público y porque dios es el rey de reyes por eso él clama y dice mía es la venganza yo daré el pago merecido en cuanto al argumento de que un animal es arrastrado por su propia naturaleza para atacar el animal que es enemigo de su especie respondo que esto es el resultado de ser animales irracionales que no pueden distinguir entre la naturaleza y lo que es vicioso en la naturaleza pero los hombres dotados de razón han de trazar una línea entre la naturaleza o la persona que ha sido creada por dios y es buena y el vicio o el pecado que es malo y no procede de dios de la misma manera cuando un hombre ha sido insultado él ha de amar a la persona de su enemigo y odiar el insulto y debe más aún compadecerse de él que molestarse con él así como un doctor ama a sus pacientes y prescribe para con ellos con el necesario cuidado pero odia la enfermedad y lucha con todos los recursos a su disposición para alejarla destruirla y hacerla inofensiva y esto es lo que hace el maestro y doctor de nuestras almas cristo nuestro señor enseña cuando dice amada a vuestros enemigos haced bien a aquellos que os odian y rogad por los que os persiguen y calumnia cristo nuestro maestro no es como los escribas y fariseos que se sentaban en la silla de moisés y enseñaban pero no llevaban su enseñanza a la práctica cuando ascendió al púlpito de la cruz él practicó lo que enseñó al orar por los enemigos que amaba padre perdónalos porque no saben lo que hace ahora la razón por la que vista de un enemigo hace que en algunas personas la sangre hierva en las mismas venas es esta que son animales que no han aprendido a tener las mociones de la parte inferior del alma común tanto a la raza humana como a la creación salvaje bajo el dominio de la razón mientras que los hombres espirituales no son sujetos a estos movimientos de la carne pero saben cómo mantenerlas controlados no se molestan con aquellos que los han injuriado sino que por el contrario se compadecen y al mostrarle actos de bondad se esfuerzan por llevarlos a la paz y unidad se objeta que esto es una prueba demasiado difícil y severa para hombres de noble nacimiento que han de ser diligentes por su honor no es así sin embargo la tarea es fácil pues como atestigo al evangelista el yugo de cristo que ha dado esta ley para la guía de sus seguidores es suave y su carga ligera y sus mandamientos no son pesados como afirma san juan y si parecen difíciles y severos parecen así por el poco o nada amor que tenemos por dios pues nada es difícil para aquel que ama de acuerdo a lo dicho por el apóstol la caridad es paciente es servicial todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ni es cristo el único que ha amado a sus enemigos aunque en la perfección con la que practicó la virtud ha sobrepasado a todos los demás al santo patriarca san jose amó con amor especial a sus hermanos que lo habían vendido a la esclavitud y en la sagrada escritura leemos como david con mucha paciencia sobrellevó las persecuciones de su enemigo saúl quien por largo tiempo buscó su muerte y cuando estuvo en las manos de david quitarle la vida a saúl no lo mató y bajo la ley de la gracia el proto mártir san esteban imitó el ejemplo de cristo al hacer esta oración mientras era apedreado a muerte señor no les tengas en cuenta este pecado y santiago apóstol obispo de jerusalén que fue arrojado de cabeza desde la cornisa del templo clamó al cielo en el momento de la muerte señor perdónalos porque no saben lo que hacen y san san pablo escribe de sí mismo y de sus compañeros apóstoles nos insultan y bendecimos nos persiguen y los soportamos nos difaman y respondemos con bondad en fin muchos mártires e innumerables otros luego del ejemplo de cristo no han encontrado ninguna dificultad en cumplir este mandamiento pero pueden haber algunos que continuarán argumentando no niego que debemos perdonar a nuestros enemigos pero escogeré el tiempo que desee para hacerlo cuando en realidad haya casi olvidado la injusticia que me ha sido hecha y me haya calmado luego de haber pasado el primer arrebato de indignación pero cuáles serán los pensamientos de estas personas y durante este tiempo fuesen llamado a dar su cuenta final y fuesen encontrados sin el traje de la caridad y fuesen preguntados cómo has entrado aquí sin traje de boda no estarían acaso aturdidos de asombro mientras nuestro señor pronuncia la sentencia sobre ellos atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechinar de dientes actúa mejor con prudencia ahora e imita la conducta de cristo quien oró a su padre padre perdónalos en el momento cuando era objeto de sus burlas cuando la sangre le chorreaba gota a gota de sus manos y pies y su cuerpo entero era presa de dolorosas torturas él es el verdadero y único maestro a cuya voz todos deben escuchar quienes no serán guiados al error a él se refirió el padre eterno cuando una voz fue escuchada del cielo diciendo escuchable en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de dios si pudieras preguntar la opinión de salomón en cualquier punto podrías con seguridad haber seguido su consejo pero aquí hay algo más que salomón aún sigo escuchando más objeciones si decidimos devolver bien por mal la bondad por el insulto una bendición por una maldición los malvados serán insolentes los canallas serán más aplomados los justos serán oprimidos la virtud será pisoteada bajo sus pies este resultado no se dará pues a menudo como dice el hombre sabio una respuesta suave calma el furor además la paciencia de un hombre justo no pocas veces llena de admiración a su opresor y lo persuade de ofrecer la mano de la amistad más aún olvidamos que el estado nombra magistrados reyes y príncipes cuyo deber es hacer que los malvados sientan la severidad de la ley y proveer medios para que los hombres honestos vivan una vida tranquila y pacífica y si en algunos casos la justicia humana es tardía la providencia de dios que nunca permite que un acto malévolo pase sin castigo o un acto bueno sin recompensa está continuamente observándonos y está cuidando de una manera imprevista que las ocurrencias con las cuales los malvados creen que los aplastarán conducirá a la exaltación y el honor de los virtuosos por lo menos así lo dice san león has estado furioso o perseguidor de la iglesia de dios has estado furioso con el mártir y has aumentado su gloria al incrementar su dolor pues que ha ideado tu ingenuidad al que se haya vuelto para su honor cuando incluso los mismos instrumentos de su tortura han sido tomados en triunfo lo mismo debe ser dicho de todos los mártires así como los santos de la antigua ley pues que trajo más renombre y gloria al patriarca jose que la persecución de sus hermanos el haberlo vendido por envidia a los ismailitas fue la ocasión de que se convirtiera en señor de todo egipto y príncipe de todos sus hermanos pero omitiendo estas consideraciones pasaremos a revista a los muchos grados y grandes inconveniencias que sufren aquellos hombres que para escapar miramente de una sombra de deshonra frente a los hombres están obstinadamente determinados a tomar su venganza sobre aquellos que le han hecho cualquier mal en primer lugar hacen la parte de tontos al preferir un mayor mal que uno menor pues es un principio aceptado en todo lugar y declarado a nosotros por el apóstol en estas palabras no hagamos el mal para que venga el bien se sigue que en consecuencia un mayor mal no ha de ser cometido para poder obtener alguna compensación por uno menor aquel que recibe la injuria recibe lo que es llamado el mal de la injuria aquel que se venga de una injuria es culpable de lo que es llamado el mal del crimen ahora bien sin duda la desgracia de cometer un crimen es mayor que la desgracia de tener que soportar la injuria pues aunque la ofensa puede hacer a un hombre miserable no necesariamente lo hace malo un crimen sin embargo lo hace tanto miserable y malvado la injuria priva al hombre del bien temporal un crimen lo priva tanto del bien temporal y eterno así un hombre que remedia el mal de una injuria cometiendo un crimen es como un hombre que se corta una parte de sus pies para que le entren un par de zapatos más pequeños lo cual sería un completo acto de locura nadie es culpable de tal insensatez en sus preocupaciones temporales pero sin embargo hay algunos hombres tan ciegos a sus intereses reales que no temen ofender mortalmente a dios para poder escapar aquello que tiene la apariencia de desgracia y mantienen un honorable semblante a los ojos de los hombres pues ellos caen bajo el desagrado y la ira de dios y a menos que se corrijan a tiempo y hagan penitencia tendrán que soportar la desgracia y el tormento eterno y perderán el interminable honor de ser ciudadanos del cielo añádanse a esto que realizan un acto de lo más agradable para el diablo y sus ángeles que urgen a este hombre a hacer una cosa injusta a aquel hombre con el propósito de sembrar la discordia y la enemistad en el mundo y cada uno debe reflexionar con calma cuán desgraciado es agradar al enemigo más fiero de la raza humana y desagradar a cristo además ocasionalmente sucede que el hombre injuriado que anhela venganza y ere mortalmente a su enemigo y lo mata por lo que es ignominiosamente ejecutado por asesinato y toda su propiedad es confiscada por el estado o por lo menos es forzado al exilio y tanto él como su familia viven una miserable existencia así es como el diablo juega y se burla de aquellos que escogen aprisionarse con las ataduras del falso honor más que hacerse siervos y amigo de cristo el mejor de los reyes y ser reconocidos como herederos del reino más vasto y más durable por lo tanto puesto que el hombre insensato a pesar del mandamiento de cristo se niega a reconciliarse con sus enemigos se expone al desastre total todos los que son sabios escucharán la doctrina de cristo el señor de todo nos ha enseñado en el evangelio con sus palabras y en la cruz con sus obras